El grupo islamista Hamas dejó en libertad a 12 rehenes, mientras que el gobierno israelí excarceló a 30 prisioneros palestinos. El intercambio se dio durante el quinto día de tregua en Gaza entre las partes en guerra. La mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica será cerrada, así lo anunció el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, luego de que la Corte Suprema del país dictaminara que el contrato de explotación con la empresa canadiense First Quantum Minerals es inconstitucional. Abren proceso disciplinario a la fiscal general de Perú, acusada de liderar una supuesta red criminal que buscaba influir ilícitamente en las decisiones de congresistas. La alta funcionaria presentó una denuncia constitucional en el Congreso por el delito de homicidio calificado contra la presidenta Dina Boloarte. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Medio Oriente. Durante el quinto día de tregua entre Israel y Hamas, el grupo palestino liberó a 12 rehenes más, entre los que se encuentran 10 ciudadanos israelíes y dos extranjeros. Por otro lado, el gobierno israelí excarceló a 30 prisioneros palestinos, 15 mujeres y 15 menores. Desde Jerusalén, nuestra enviada especial, Natalia Ruiz, tiene los detalles. En este quinto día de tregua, 12 personas, 12 rehenes, fueron liberados por el grupo islamista Hamas. Dos personas de ciudadanía extranjera y 10 mujeres israelíes. Todas ellas vienen de 12 kibbutz. Uno, el de Nire Yetzak, y otro, el de Niros. De hecho, una de las fundadoras de este kibbutz estaba entre las rehenes liberadas. Hoy, ella tiene 84 años. La rehén de menor edad en este grupo es una mujer de tan solo 17 años. Por supuesto, en contraparte, también se dio la excarcelación de 30 presos palestinos, 15 menores de edad, todos hombres, y 15 mujeres. Entre los menores de edad, además, figuraba el preso palestino más joven, con tan solo 14 años, quien estaba en la cárcel por haber lanzado piedras contra colonos en Jerusalén Este, donde vive él allí con su familia. Y mientras todo esto va realizándose, al mismo tiempo continúan las negociaciones entre Israel y Hamas para poder prolongar la tregua. Y se discute mucho también de la posibilidad de que los próximos rehenes en ser liberados sean los hombres y también los soldados. Estas negociaciones se llevan a cabo en Qatar, auspiciadas por el primer ministro de ese país, acompañado o, en todo caso, reunido con tanto el director de la CIA como el director de el Mossad, son los servicios secretos israelí y estadounidense. Hoy, Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, dijo que estaba comprometido en trabajar y seguir trabajando en la liberación de todos los rehenes, especialmente de las mujeres y de los niños, pero que, de todas maneras, para negociar la liberación de hombres y de soldados, eso va a tomar un poco más de tiempo. Según algunos medios israelíes, el primer ministro no estaría de acuerdo en prolongar la tregua más de 10 días, es decir, que esta podría llegar a su fin el próximo domingo. Y seguimos en la Franja de Gaza. En el quinto día de tregua entre Israel y Hamas, muchos palestinos desplazados durante la ofensiva israelí han decidido volver a sus hogares en el norte del enclave, en concreto a la ciudad de Gaza. La mayoría han encontrado sus casas convertidas en escombros. Alba Santana nos amplía. Una ciudad fantasma y mucha destrucción. Es lo que han encontrado los desplazados que decidieron volver al norte de la Franja de Gaza, aprovechando la tregua entre Israel y Hamas para no ser bombardeados. Todo el trabajo duro que hice a lo largo de mi vida lo puse en esta casa. Mis hijos no tienen padre. Trabajé muy duro para construirles esta casa. En un abrir y cerrar de ojos todo se fue. Y es que muchos gazatíes comparten la misma situación. Con la guerra han quedado sin nada. Por eso, algunos, como Mahmoud al-Siam, han decidido ser más realistas y se conforman con recuperar algunas de sus pertenencias entre los escombros, que una vez fueron sus casas. Vine a sacar las pertenencias de mi casa, de debajo de los escombros, algo de ropa, algunas cobijas. Con el inicio del conflicto el 7 de octubre, cuando Hamas atacó a Israel, muchos palestinos se vieron obligados a huir a refugios como escuelas, para evitar ser víctimas de los bombardeos. Aunque refugios como el hospital de Al-Shifa también terminaron siendo un blanco de los ataques israelíes. Fuimos después de que los tanques comenzaran a atacar y que comenzaran los bombardeos. Conseguimos refugiarnos en las escuelas. Cada escuela tiene alrededor de 7.000 desplazados. Según Naciones Unidas, actualmente hay más de 1,7 millones de desplazados palestinos. Y la mayoría ya no tienen un hogar al que volver. El presidente panameño Laurentino Cortizo prometió el cierre de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el acuerdo de explotación entre el Estado y la minera canadiense First Quantum Minerals, un contrato que había desatado las protestas más grandes en décadas en Panamá. Luis Muñoz con los detalles. 202 años después de su independencia, una resolución histórica en Panamá de la Corte Suprema de Justicia. Hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la Ley 406 de 20 de octubre de 2023. Mientras tanto, los manifestantes lo celebran. Se está rescatando la dignidad del pueblo panameño que fue mancillada, que fue traicionada por el Ejecutivo que negoció un contrato a espaldas del pueblo y por el Legislativo que lo aprobó. Con esta decisión queda anulado el contrato con la minera canadiense First Quantum Minerals para explotar una mina de cobre. El acuerdo con el gobierno de Laurentino Cortizo había desencadenado las protestas más grandes en décadas que dejaron cuatro muertos. El presidente dijo en la red social X que respetará la decisión de la justicia. Reitero al país mi total convicción sobre el valor de la justicia como columna vertebral de la democracia. Ahora la empresa ha dicho que llevará el fallo a un arbitraje internacional. El primer contrato ya había sido rechazado en 2017 por la Corte Suprema aunque la minera canadiense continúa explotando la mina hasta hoy. Los manifestantes acusaban a la mina de causar daños irreparables al ecosistema al estar construida en el corazón del corredor biológico centroamericano. También de corrupción en la adjudicación y unos términos demasiado generosos para la minera que pagaría 375 millones anuales durante 20 años prorrogables por otros 20. Tras las protestas el Congreso aprobó prohibir todas las nuevas concesiones y extensiones mineras. Esto en víspera a las elecciones presidenciales de 2024. Pasamos a Perú. La Junta Nacional de Justicia el máximo órgano de gobierno de la judicatura abrió un proceso disciplinario inmediato a la fiscal de la nación Patricia Benavides. La alta funcionaria junto a un grupo de sus asesores más cercanos son acusados de liderar una red criminal dedicada al tráfico de influencias. Los detalles desde Lima con nuestro corresponsal Francisco Zacarías. La Junta Nacional de Justicia máximo organismo que en Perú nombra, ratifica o destituye jueces y fiscales abrió un procedimiento disciplinario inmediato a la fiscal general Patricia Benavides quien es acusada por un equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder de liderar una organización criminal dentro de la fiscalía. Algunos expertos señalan que este es un primer paso del organismo para destituir a Benavides mientras construyen el caso en el que se adjuntarán chaps de WhatsApp en el que las autoridades establecieron un negociado intercambio de favores entre la fiscalía y algunos congresistas. Según los investigadores la fiscal Benavides habría manipulado y paralizado investigaciones y denuncias contra varios congresistas a cambio de que los votos de los legisladores le permitieran mantenerse en el cargo y desde el parlamento ejecutar acciones que la beneficien. Mientras tanto el congreso se prepara a citar a la fiscal Benavides para que explique su vinculación a la red criminal. Por otro lado la subcomisión de acusaciones constitucionales ha iniciado el análisis de la denuncia constitucional de la fiscal general contra la presidenta Dina Boluarte por homicidio. La subcomisión tiene un plazo de 10 días hábiles para admitir o rechazar la denuncia. Pasamos ahora a Brasil a la deforestación en la ecoregión del Cerrado. La sabana más rica en especies del mundo aumentó un 3% entre agosto de 2022 y julio de 2023 según datos de la Agencia de Investigación Espacial del país. El Ministerio de Medio Ambiente reportó que el área deforestada en 12 meses es la mayor desde 2015. Y Bolivia sigue contando los estragos provocados por los incendios forestales. Según el panorama o el programa copérnico de la Unión Europea que utiliza información satelital para observar la tierra en lo que va del año las llamas han arrasado más de 7,5 millones de hectáreas. Hasta aquí este informativo en Francia 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.